La Palabra de Darío En la era dorada del kirchnerismo Y qué sucedió con esa especie de trato casi mercenario Que han tenido hasta medios de comunicación Respecto a muchos de los responsables De ese momento en el puente Pueyrredón Y que después fueron casi regurgitados en la política nacional Se me viene enseguida el nombre de Dualde y de Felipe Solá Que de alguna manera siempre han simbolizado la eterna Bueno y Fernández La eterna virulencia con la cual a los sectores populares Siempre se los castiga y a la partidocracia se la va protegiendo Hoy el contexto es completamente distinto O tal vez divergente de esos primeros cartagos Que habíamos hecho con Alberto Porque estamos hablando de las primeras horas De un gobierno fascista Que ya ha adelantado claramente El nivel de apropiación de renta salvaje Que va a haber por lo menos en los primeros 90 días Frente a las necesidades populares No hay mucha vuelta para dar Con respecto a eso siempre se me viene la definición Casi plus cuan perfecta que hizo el presidente de Venezuela Respecto a Argentina Una pandilla de neonazis Que quieren transformar a la Argentina en una nueva colonia Si no hay definición más exacta que esa Es lo que también hoy nos convoca en esta charla con Alberto Así que una intro, un pequeño corte Y los invitamos a disfrutar de esta entrevista ¡Gracias! Gracias por recibirnos Gracias a Nadia Gracias a Fermín Gracias a toda la familia de Radio Zona Libre Que nos está siempre invitando y convocando en esto Bienvenido En realidad el bienvenido soy yo Porque esta es casi tu casa ¿No? Sí, sí, sí Esta es mi casa Y siempre como el sur No me permite ir a ningún otro lugar O sea que Somos familia Nos alejamos como familia Y es lo que sentimos Y es lo que nos respetamos Y uno viene acá Más allá de la lucha También es tan gratificante Estar con las personas que uno ama Quiere de verdad Y que siempre están predispuestos Con la puerta de la casa abierta Y eso a mí me gratifica muchísimo Yo en mi casa Espero que cuando vayan ellos Vayan a mi casa Porque hice un dormitorio Especialmente para que ellos se queden en mi casa Con una manera de retribuir todo y lo mucho que me dan Que me ofrecen Y eso es hermoso estar acá Yo realmente agradecido 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 a la vida En términos metafóricos y en términos literales Porque el lugar es paradisíaco La balsa La balsa acá en Neuquén En Río Negro El ruido del siseo de los álamos Que recién hablábamos Hasta la gallina Uno dice No me voy más No, es eso Es eso Bueno Igualmente nadie me ha comentado una vez Que aquel que toma agua del río Limay Vuelve siempre Pero se queda para siempre Yo he volcado ahí Con una canoa O sea que tomé todo el agua del río Limay O sea que Fuerte de declaraciones Claro Cuando dijo que he volcado Dije Bueno Ya entramos en otro clima La entrevista Bueno Muchas gracias Por regalarnos siempre Una porción de tu tiempo Lo puntual Contame esto De los familiares Así van Porque si no Me voy por las ramas Y te empiezo a hacer Un montón de otras preguntas Estas iniciativas Que han Convocado Nosotros Hemos conformado Varias comisiones Pero también Consideramos que En estos momentos Necesitamos abrir Un poco más El abanico O sea siempre Nos centramos En la familia Y compañeros del frente Hoy este Es un Es un grupo Que está integrado Por distintas Distintos compañeros De otros De otros lugares Y eso es lo que hace De que Fortalezcamos Y que realmente Sea un lugar de lucha Primero Agradecer al Jumpe Y a las doñas Que nos acompañan Porque a los que Dijimos Por primera vez Vamos a conformar esto Ahí Dijeron Listo Ahí nos encolumbramos Pero también Están otros compañeros Y otras compañeras Que Que vieron Leyeron Se informaron Este espacio De lucha Que tenemos Y nos han pedido Este conformarlo O sea que Venimos trabajando Hace un par de meses Fuerte 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 Y realmente Es eso En el lugar En el lugar de lucha Y buscar La forma De seguir Dando batalla Pero en esto No es únicamente Las palabras Sino que en esta También se pone Mucha cabeza Mucho corazón Mucho tiempo Para que Realmente Para que Ya de por sí No se cae Las imágenes De Darío La uja de justicia No se cae Eso Porque estamos siempre Acompañados Con compañeros Que nos permiten Y se caigan Darío Y Maxi Pero esta es una Referencia Es una gran referencia Y nosotros Llevamos Más de 21 años Buscando justicia Y como vos lo señalabas Recién En todos los gobiernos Siempre hubo Los responsables políticos De la masa De la vallanera Enquistados En el poder de turno ¿No? En este gobierno De Este gobierno De mierda ¿No? Este Excribieron El Piesolá Y Aníbal Fernández ¿No? Sin hablar De que Eduardo Valde Es fuente de consulta Entonces Este Esto es Esto ¿No? Buscar la manera Y seguir golpeando Y seguir batallando Para Para que tengamos La justicia ¿No? Como realmente Nos lo merecemos Como realmente Se los merecen De la misma Y no nos centramos Únicamente En lo que sería Justicia Por Dios y Marginal Sino que también Nos enfocamos En tantas compañeras En tantos compañeros Que cayeron Bajo las balas De este estado asesino ¿No? Ayer este Y la burla La burla De la justicia Ayer vimos claramente La sentencia Contra los asesinos De Rafita Entre 5 años Y 4 Es como Legitimizar ¿No? Legitimizar Este Los asesinos Los asesinos O sea Estamos como Como se dice Vos tiras una piedra Y te tiran una bala Y hace falta Y a veces no hace falta Tirar la piedra Para que Para que el estado Te mate Entonces Es esa La importancia De Que a veces Si poner la palabra Está bueno Pero también Estaba mucho Mejor En cierta circunstancia Poner el cuerpo Y de estar Acá Por la invitación De Nadia Y de Fermín Acompañando Acompañando A los papás De Rafita Yo Mientras estuve En la sala Miraba a los papás Y también Es inevitable Hacer un retroceso Hace más de 21 años Y sentirme Identificado Porque realmente En lugar de los padres Yo no sé Cómo van a seguir Pero yo creo Que lo tenemos Que dejarnos solos Entonces En ese momento Que yo los veo Ellos ahí Me vi a mí mismo Cuando Sentenciaron A los responsables De la Masequina de Villanera Quizás pensaron Que entregándonos A Fanquioti Un comisario Que por primera vez A un comisario Le dan perpetua Y el cabo a costa Que con eso Nos conformamos No, yo creo Le charlamos Algunas veces Pero Nosotros siempre Apuntamos A las responsabilidades políticas Valdezolat Atanasoff Aníbal Fernández Cosa que La justicia Hasta ahora No ha hecho nada Y tampoco Tampoco está Una verdadera voluntad Para realmente Tener una Una justicia Yo creo que Lo que se ha visto Es más que suficiente Nosotros Seguimos presentando Testimoniales Y Seguimos como siempre Trabajando más Que el fiscal Y que el propio juez Yo creo que No somos la única Familia que hace esto Yo creo que Somos muchas las familias Que tenemos que trabajar Y nosotros Tenemos que presentar Las testimoniales Los compañeros Que quieren hablar Los compañeros Que quieren seguir señalando Y aportando Para que realmente Estos políticos Que nos mandan a matar Reprimir Desaparecer Terminen alguna vez Con la población Que hace poco tiempo Hice una carrera Meteorica Y yo creo que En esto Bueno Tenemos Nos falta tanta preparación ¿No? Porque él con un par De eslogan Con un par de eslogan Se instaló Se instaló Definitivamente En la política A mí cuando Ya cuando empezaron Los periodistas A mencionar Juntualmente Algunos lugares Donde iba Grando Massa Por mesas ¿No? Digo bueno Acá Acá esto Viene No viene nada Bien para Massa Y se termina Confirmando ¿No? Realmente Realmente me sentí Me sentí Con mucha bronca ¿No?